Tijuana, durante la tarde del martes fue deshabilitado el centro de espectáculos El Barretal, que fungió como refugio temporal para los miles de migrantes que llegaron a esta ciudad desde principios de noviembre como parte de la segunda caravana migrante centroamericana que cruzó a suelo mexicano con la intención de solicitar asilo político en los Estados Unidos. De acuerdo a estimaciones del representante del Instituto Nacional de Migración, INM, en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco, hasta la tarde del miércoles, continuaban alrededor de 80 migrantes al interior del Barretal, sin embargo el espacio había cumplido ya su periodo temporal de apoyo. Por razones humanitarias, México recibirá a migrantes repatriados por EU, yo tengo entendido que ya son muy poquitos y estoy seguro que si no se cierra hoy se cerrará en los próximos días porque hay muy pocas personas para el tamaño de las instalaciones expresó Figueroa Pacheco. Desde semanas atrás comenzó a circular la versión de que el centro de espectáculos cerraría sus puertas, por lo que varios migrantes decidieron salir por voluntad propia previo a que se notificara el cierre definitivo del espacio que durante dos meses dio atención a poco más de 6.000 migrantes que llegaron a Tijuana para pedir asilo en la Unión Americana. Ante la llegada de una tercer caravana, Figueroa Pacheco aseguró que la situación migratoria que se vive es diferente al previo éxodo que llegó a Baja California, ya que las familias centroamericanas que han ingresado por la frontera sur cuentan con documentación y permisos de internación expedidas por las autoridades de migración mexicana. Sociedad Sánchez Cordero supervisa atención a migrantes en frontera sur. Sociedad Coparmex-Tiapa rechaza apertura a caravana migrante.